y qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien en un anterior vídeo les había hablado sobre que la serie ss en la actualidad es la consola calidad precio pues bueno en este vídeo les voy a hablar sobre otra vendaja muy importante que nos ofrece esta pequeña pero potente consola y en este caso estoy hablando del consumo energético o también cómo se le conoce la eficiencia energética pues bueno una característica que tal vez no muchos sino es que probablemente nadie se fije a la hora de conseguir una consola es justamente el consumo energético un detalle bastante importante que debes de tomar si en cuenta si es que vas a estar bastantes horas jugando en tu consola ya que el consumo energético se refleja principalmente en la factura o en el recibo de electricidad antes de empezar quiero mencionar que los datos de consumo que les voy a mencionar a continuación son sacados de las páginas oficiales tanto de xbox playstation y nintendo así que si es que ustedes quieren checar los datos a más detalle en la descripción les voy a dejar los links ahora bien para tener una referencia del consumo energético de las consolas les puedo decir que en la actualidad la pantalla de televisión que se encuentra en nuestra sala si es que tenemos una consume un promedio de 100 watts aunque esto depende mucho del tipo de pantalla de qué tan grande sea qué tan pequeña pero digamos que para referencias normalmente una pantalla de televisión estaría consumiendo 100 watts pues bueno para empezar les voy a mencionar el consumo que tienen las consolas de última generación en este caso específico simplemente navegando por el menú de la consola pues bien en el caso de la serie cx estaría consumiendo aproximadamente 48 watts en el caso de la playstation 5 estaría consumiendo 44.4 watts y en el caso de la xbox series s estaría consumiendo 28 watts así que como pueden ver de estas tres consolas de nueva generación la serie cx es la que consume menos después tendríamos a la play 5 y por último tendríamos a las series x pero como les vuelvo a mencionar este simplemente es el consumo mientras nos encontremos en el menú ahora bien cuando nosotros ingresemos a un juego pues va a consumir más energía y esa energía va a depender justamente del juego hay juegos que consumen menos energía hay juegos que consumen más energía pero en este caso los datos que les estoy dando y que les voy a dar están en promedios pues bien según esto la playstation al estar jugando a su máxima potencia es decir a la resolución más alta en promedio tendrá un consumo de 197.7 watts mientras que la xbox series x normalmente estaría consumiendo 153 watts y por otro lado tendríamos a las series s que normalmente en una partida estaría consumiendo 74 watts es decir las series s estaría consumiendo menos de la mitad que las consolas más potentes y aún así ofreciéndonos una gran calidad en los juegos si comparamos el consumo de las series s con la pantalla que les mencionaba en un principio pues podemos darnos cuenta que la consola consume menos que la pantalla promedio que podríamos tener en la sala de nuestro hogar y un dato bastante curioso es que hasta hace unos cuantos años existían unos focos de 100 watts que normalmente se utilizaban en el hogar en la actualidad ya se dejaron de utilizar justamente por ese consumo energético tan alto pero lo curioso de esto es que justamente las series s consumiría menos energía que uno de esos focos antiguos pues bueno tal vez hablando sobre watts es difícil tener una referencia sobre el consumo de esta consola es por eso que les voy a dar un ejemplo en costos aunque esto depende mucho es bastante variable depende del país depende de la zona entre otros detalles pero en este caso les voy a poner el siguiente ejemplo digamos que yo uso la consola aproximadamente dos horas diarias si estas dos horas lo multiplicamos por 30 pues nos estaría dando un total de 60 horas al mes de utilización de la serie s ahora bien esos 60 necesitaríamos multiplicarlos por los 74 watts que en promedio consume las series s ya ese total debemos dividirlo entre 1000 para obtener los kilowatts que es la unidad de medida para el consumo energético pues bien después de estas operaciones obtendríamos un total de 4.44 kilowatts ahora bien esta cantidad la tendríamos que multiplicar por el costo de electricidad en nuestra zona a nuestro país y esto varía mucho pero para ello pueden utilizar su recibo de electricidad en mi caso yo soy de méxico así que los precios están en pesos mexicanos si ustedes son de méxico y quieren convertir estos kilowatts a un costo en pesos mexicanos pues lo que tienen que hacer es dirigirse a su factura pues justamente a la mitad pueden encontrar lo que es el concepto lectura actual lectura anterior total periodo entre otros lo que tenemos que fijarnos es en el apartado que dice básico intermedio en la parte derecha podremos encontrar el precio en este caso en pesos mexicanos para el básico en mi caso me aparece 0.873 para intermedio 1.061 pues bueno lo que tendríamos que hacer es justamente agarrar esos kilowatts y multiplicarlos ya sea por el precio básico o por el precio intermedio digamos que el precio básico sería lo mínimo que estaríamos pagando y el precio intermedio sería pues justamente el intermedio esto depende mucho del consumo que ustedes hayan tenido durante los meses de su factura pues bueno si justamente agarramos esos 4.44 kilowatts y lo multiplicamos por el precio básico que en este caso serían 0.873 nos estaría dando un total de tres pesos con 87 centavos que si lo traducimos a dólares pues serían aproximadamente como 20 centavos de dólar al mes ahora bien si este mismo uso se lo damos a una play 5 pues nos estaría dando un total de aproximadamente 11 o 12 pesos mexicanos mientras que en el caso de la xbox series x nos estaría dando un total de aproximadamente 10 u 11 pesos mexicanos que si también en estas consolas es un costo relativamente bajo pero en la serie se disminuye bastante más la energía así que la serie se no solamente nos permite ahorrar a corto plazo con el bajo costo de la consola sino que también nos permite ahorrar a largo plazo en cada partida que nosotros juguemos pero esto no es todo aún hay algunos datos más y es que por ejemplo la play 4 en su última revisión consume un promedio de 78.2 watts que es casi lo mismo que la serie ss por otro lado tendríamos también la xbox one s es decir la hermana menor de la serie ss la cual estaría consumiendo aproximadamente 62 watts por lo que para el caso de las consolas de anterior generación la serie ss nos ofrece un mayor rendimiento por un consumo similar o menor y esto se debe principalmente a la arquitectura de su chip gráfico que es un rdna 2 que estos chips gráficos están enfocados principalmente a dar un mayor rendimiento por vatio así que definitivamente la serie ss es la consola para los gamers que se preocupan un poco por el medio ambiente en el sentido del gasto eléctrico que en la actualidad es un problema bastante grande aunque eso sí la nintendo switch es la consola que menos consume con tan solo 7 watts pero en este caso switch es una consola portátil y no de sobremesa además de que hay que tener en cuenta que el precio de esta consola y el precio de sus juegos es en general más elevado comparándolo con la serie ss y también hay que tener en cuenta que la switch tiene mucho menor rendimiento que la serie ss aunque obviamente son dispositivos completamente diferentes pero ahí está la comparación pero en fin espero más que nada que les haya gustado que les haya servido este vídeo espero que en los comentarios puedan dejar su opinión sobre este tema si es que les ha gustado el vídeo pueden dejar su like si es que quieren ver más contenido de este tipo pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones pero bueno nos vemos en la próxima gracias por ver este vídeo y adiós